Y seguimos desde el Mobile World Congress 2012 en este tercer día de exposición y estamos en este momento en el stand de NVIDIA, uno de los fabricantes de procesadores más importantes de todo el mundo y nos acompaña Sebastián Llanuario, encargado de comunicaciones. Sebastián, ¿cómo estás? Háblanos un poco de las innovaciones que ha presentado NVIDIA en este Mobile World Congress. Hola, gracias. Pues hemos presentado el nuevo procesador NVIDIA Tegra 3, que es un procesador de cuatro núcleos más uno. Es decir, que tenemos un quinto núcleo, que es un núcleo ninja, que solo se activa para tareas de bajo consumo. Y entonces, estamos presentando contenido, juegos, aplicaciones y bueno, el producto está disponible ahora mismo en una tableta de ASUS y van a llegar mucho más de 10, de 7 pulgadas e incluso en teléfonos, como por ejemplo los de HTC, los de CT y de LG también. Háblanos un poco de la funcionalidad, porque me dices que es un procesador de cuatro núcleos, pero tiene un núcleo adicional que a ustedes le llaman ninja. ¿Cómo funciona? Si yo estoy, por ejemplo, con un juego como este que tenemos aquí atrás y al mismo tiempo recibo un correo electrónico, ¿cómo funciona el procesador? Pues es bastante sencillo. Cuando estás jugando necesitas los cuatro núcleos, eso es seguro. Así que se activan hasta 1.5 gigaherzios, ¿vale? Ok. Es una arquitectura, perdona, bastante flexible, así que si quieres solo recibir tus correos o procesar vídeo, estás en el Ninja Core. No necesitas activar un corre físico, que te va a consumir bastante. Entonces, eso hace que sea mucho más eficiente la batería del equipo, ¿no? Como, por ejemplo, en la primera tableta que está en el mercado, tienes hasta 18 horas de batería. Wow. La que está aquí con el docking teclado, 18 horas. Perfecto. Entonces, muy eficiente, ¿no? Bastante, porque es también un foco importante para Nvidia la eficiencia energética, porque por razones, sabes que estamos consumiendo demasiada energía en la Tierra, y tal y cual, así que estamos ayudando un poquito. ¿Cuáles equipos van a tener este procesador de lo que estamos viendo aquí en el Mobile World Congress y lo que vienen próximamente? Pues, no te puedo comentar productos que no han salido aún, pero tenemos dos diseños que estamos presentando, que son los de Toshiba de 7 pulgadas, una tableta de CTE, que va a llevar también Tegra 3 de 7 pulgadas, otra de Asus, que va a llegar, y teléfonos, los teléfonos que te comenté, y adicionalmente otro de CTE, que se llama el Erra, y otro de un fabricante que se llama Tianyu. Es decir, siempre comentamos productos a nivel mundial, ¿no? Claro. No van a llegar a todos los países, pero tenemos un montón de diseños, y entre los cuales HTC te puedes imaginar que es uno de los más importantes. Claro, claro que sí. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por darnos todas estas explicaciones. Gracias a ustedes también por estar en sintonía con AlmuerzoDeNegocios.com. Recuerden agradecer a nuestros patrocinadores Orange, también Air Europa, y Viva, que han permitido que estemos aquí en Barcelona en este Mobile World Congress 2012. Así que no se muevan, quédense ahí, que seguiremos llevando muchos más datos y muchas más informaciones desde Barcelona. Gracias.